Corte 44 Buenos días, bienvenidos a este corte informativo. El subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación Federal, Alejandro Encina Rodríguez, reconoció que todos los servicios médicos forenses del país se encuentran saturados y Jalisco no es la excepción. Tan solo el año pasado se llegó a albergar más de 38.000 cadáveres sin identificar. Recordó que el presupuesto para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco pasó en 2018 de 2 millones a alrededor de 30 millones en 2020, de los cuales 5 millones fueron solo para equipamiento. Encina Rodríguez explicó que el reacomodo de los grupos delictivos ha contribuido en el aumento de las desapariciones, principalmente en el occidente del país. Prometió que no escatimarán recursos para localizar a esas miles de personas y puntualizó que las autoridades estatales y federales trabajarán de manera coordinada con los familiares de las víctimas. El gobierno de México desarmó el sistema de intermediarios en el sistema de salud que generaba, se elevaran los costos y se concentraran en pocas empresas el abasto de medicinas. Al presentar el informe El Pulso de la Salud, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que se decidió romper la forma en que se operaba la compra y el abasto tanto de material esencial médico como de medicinas. Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, también explicó que se mantienen las visitas a los Institutos Nacionales de Salud y aprovechó para puntualizar que no hubo recortes presupuestales a los mismos. Gracias por acompañarnos, los esperamos en una hora con más información.